hola hola mis chicas guapas como están les doy la bienvenida a cada una de ustedes aquí a mi canal de moda estoy muy agradecida de que tú estés hoy aquí acompañándome en este nuevo vídeo esta vez te traigo más ideas de outfits para navidad 2023 ya que ya estamos muy cerca de estas fechas tan importantes y especiales así que si tú todavía no has escogido o no sabes cómo qué ropa quieres usar pues aquí te vas a inspirar con varias ideas de preciosos outfits juveniles para lucir este 24 y 31 de diciembre están muy bonitos con prendas muy elegantes y mucho brillo para lucir muy guapa y así despedir este año con un lindo outfit si te gustaron por favor podrías regalarme un like también puedes apoyarme compartiendo este vídeo en tus redes sociales y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.